El ataque de Ucrania a la provincia de Kursk no mide las consecuencias que pudiera tener la respuesta de Rusia. La doctrina nuclear rusa contempla una respuesta atómica si la seguridad del país se siente en peligro, lo que hubiera podido ser el caso si hubiera estado abiertamente apoyada por Occidente. Pero además, Zelensky parece decidido a seguir tocando el tambor de la desesperación, intentando hacer una bomba sucia y usando una central nuclear como telón de fondo para culpar a Rusia. ¿Está realmente Zelensky jugando con fuego? Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. La reciente incursión de Ucrania en la provincia rusa de Kursk ha generado alarmas sobre el riesgo de un conflicto nuclear entre las potencias aliadas. Esta afirmación fue realizada por Silvio Predoyu, ex jefe de la inteligencia exterior de Rumania, quien ha expresado su preocupación en una entrevista emitida a través de la televisora Canal 33. Predoyu sostiene que el momento elegido por Ucrania para lanzar este ataque es extraordinariamente revelador, argumentando que se realizó durante un período de debilidad en los aliados occidentales. Durante su intervención, Predoyu detalló que la incursión ucraniana ocurrió en un contexto donde Estados Unidos se halla en medio de una campaña electoral dirigida por un presidente en declive físico y mental, con una vicepresidenta que no tiene ni idea de política exterior o geopolítica. Además, Predoyu destacó la transición de liderazgo en la OTAN, sugiriendo que el poder se encuentra en un estado de cambio con un secretario general saliente y otro entrante, lo que puede interpretarse como una señal de inestabilidad en la alianza. En la Unión Europea, la situación no es mucho mejor, ya que también se están llevando a cabo cambios en el liderazgo, lo que puede haber creado una sensación de incertidumbre entre las naciones aliadas. Desde su perspectiva, estas dinámicas han permitido que el régimen de Kiev actúe con audacia, insinuando que sus decisiones estratégicas están calibradas para aprovechar la fragilidad de sus aliados. Según Predoyu, el mensaje que Ucrania está enviando es claro. Entramos con sus tanques, con sus cañones, con sus ametralladoras, con su munición, con el equipo que conseguimos de ustedes, todo lo cual implica que los apoyos de Occidente ya han cruzado la frontera rusa en forma de confrontación militar directa. Al expresar que esto no es correcto, Predoyu enfatiza la gravedad de la situación y sugiere que el conflicto no solo pone en riesgo a Ucrania, sino también a toda la comunidad internacional, y en particular a sus aliados. El experto sostuvo que con sus acciones, Ucrania cruzó una línea roja. Predoyu recordó que Rusia tiene armamento nuclear y dijo que las autoridades ucranianas asumieron el riesgo por su cuenta de recibir una respuesta con una carga nuclear. Muy bien, pero también lo asumieron por nuestra parte, agregó. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Intentar llevar a cabo un ataque contra la central nuclear de Kursk, ubicada en territorio ruso. Este anuncio se produjo durante una reunión sobre la situación en las provincias rusas de Kursk, Bergorod y Bryansk, en la cual participaron los jefes de estas regiones. Putin destacó que el régimen de Kiev intentó atacar la central nuclear de Kursk en un ataque nocturno, lo que eleva considerablemente las tensiones. En un contexto ya complicado, por el conflicto en curso entre los dos países. En línea con estos acontecimientos, el presidente ruso enfatizó que el Organismo Internacional de Energía Atómica había sido informado sobre los intentos de ataque. Prometen venir personalmente, enviar especialistas para evaluar la situación. Espero que esto finalmente lo hagan, manifestó Putin. La semana pasada, Rusia ya había expresado su preocupación por lo que describió como preparativos del régimen de Ucrania para un posible ataque a la central nuclear de Kursk. María Zahárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, hizo un llamado a las organizaciones internacionales, particularmente a la ONU y al OIEA. En su alegato, Zahárova instó a los organismos internacionales a condenar de inmediato las acciones provocadoras de Ucrania. La vocera advirtió que cualquier ataque podría resultar en una violación grave de la seguridad nuclear, con el potencial de provocar una catástrofe a gran escala en Europa. La alarma en torno a la seguridad de la planta nuclear ha ido en aumento, y la visita programada del director de la OIEA, Rafael Grossi, añade una capa adicional de atención internacional al asunto. Grossi se ha manifestado muy preocupado por la situación, ya que la central se encuentra técnicamente al alcance de la artillería ucraniana. Este contexto plantea un escenario complejo y peligroso no solo para Rusia y Ucrania, sino también para Europa en su conjunto. La posibilidad de que un conflicto militar se agrave hasta el punto de afectar instalaciones nucleares es un tema de alta preocupación, ya que podría desencadenar consecuencias catastróficas. La situación de seguridad en la central nuclear de Saporille, la mayor planta de energía nuclear de Europa, ha empeorado significativamente tras el reciente ataque realizado por un vehículo aéreo no tripulado contra la carretera que rodea el perímetro de la instalación. La alarmante noticia la dio Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Una vez más, asistimos a una escalada de los peligros para la seguridad nuclear a los que se enfrenta la central nuclear de Saporille, declaró Grossi. Grossi hizo hincapié en que la protección de la instalación debe regirse por los cinco principios concretos establecidos por la OIEA, que implican, entre otros, la no utilización de la planta como objetivo militar y la preservación de su integridad operativa. La central de Saporille ha sido atacada por el ejército ucraniano en reiteradas ocasiones desde el inicio del conflicto en Ucrania. Y cada escalada de violencia plantea riesgos no solo para la infraestructura nuclear, sino para la seguridad de las comunidades circundantes y de Europa en general. En este sentido, el exoficial del ejército estadounidense Stanislav Krapivnik alertó que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían desatar una catástrofe nuclear, que afectaría a la mayor parte de Europa si tiene éxito en sus ataques a una central nuclear. Durante una entrevista, Krapivnik habló de la diferencia entre una bomba sucia y una bomba nuclear, explicando que si bien una bomba sucia no tiene la masa crítica ni el material enriquecido, podría causar contaminación debido a los residuos nucleares. El exoficial señaló que si las tropas ucranianas consiguen atacar el sistema de refrigeración de la central nuclear de Kursk, se produciría un nuevo Fukushima o un nuevo Chernóbil. Tales acciones de Kiev acabarían perjudicando a varios países europeos, explicó. Además de las bombas sucias de Kiev, existe un peligro real de ataque nuclear. De acuerdo a la doctrina rusa, el ataque a la provincia de Kursk, que a todas luces está respaldado por Occidente, pudiera ser interpretado por el Kremlin como una amenaza real a la seguridad del país y tener una respuesta nuclear en consecuencia. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande